¡Gracias! Los vamos a acompañar. Quiero mencionar a todos los que nos están visitando que no siempre nos estamos graduando. Esto sucede de tiempo en tiempo y la honra y la gloria sea para Dios porque nuestros jóvenes toman esa determinación y esa decisión. Entonces, para estas alturas voy a solicitar que los niños chiquitos pasen a donde se les va a dar una instrucción apropiada para que ellos reciban el consejo que se les va a impartir. Todos los niños chicos y los intermedios van a salir. Los intermedios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Miren ustedes este desfile de niños que salió para mañana. Ellos estarán graduando. Y nosotros estaremos disfrutando de su compañerismo en la escuela, en la casa y en donde quiera que se pueda. Pero nos va a costar cuidarlos. Amén. Nos va a costar traerlos a la iglesia. Amén. Y tener cuidado con ellos de que no se desvíen. Yo creo que nosotros podemos trabajar con los niños. Si esta iglesia se preocupa por los niños, vamos a crecer. Hay una iglesia que está de venta y solamente tiene 18 miembros y son ancianos. Y se les preguntó qué pasó con la juventud. Y ellos dijeron, la dejamos ir. No la logramos. Y eso pues es una desgracia. Entonces, cuidemos nuestros niños. Amén. Cuidemos nuestros jóvenes. Cuidemos nuestra generación. Voy a llevarme este micrófono hasta este rincón. Nadie se mueva. Tenemos con nosotros al hermano Vicente Álvarez y su esposa. Pero ella de aquí, de esta esquinita, nos va a saludar. Amén. Amén. Sí, mi hermano. ¿No quieres estar soltada, pues? Pase Cristo a todos mis santos hermanos. Qué goce y qué placer estar en la casa de la acción. Y hay muchas caras que he visto por muchos años. Y algunas ya no las veo. Dios las guarde. Ahí está una hermana que, uh, tengo dos años. Y su ya, mire, mi cabello también se está haciendo como el de ella. Pero está, uh, todavía me falta tiempo. Tempecito. Hermanos, me da mucho gusto estar aquí. Y agradezco mucho a su pastor, nuestro hermano, por lo que me ha permitido saludarlos. Y pedí la oración que el Señor me ayude. He venido pasando por muchos problemas. Y hasta ahorita traigo una faja aquí en mi cuerpo porque no puedo sostener que anduviera, yo creo, así. Pero el Señor ha sido conmigo, mi niñez ha sido, no tuve, no tuve, yo no conocí ni cine ni cosas semejantes. Mi padre, mis padres que me criaron, ellos fueron mis padres de crianza, pero, y no tuvieron que darme, darme con una vara ni nada, sino que yo los quise mucho y ellos me trataron muy, muy bien. Desde la edad de como de dos años me criaron hasta el tiempo que el hermano Álvarez decidió que, a ver qué, qué pasaba después. Bueno, hermanos, esto es, uh, aquí nomás para nosotros. Yo tengo muchos años ya, pues toda mi vida ha sido en iglesia. Yo no conocí cines, no conocí bailes, aunque fui a algunas partes, pero, de hacer participación, yo me crié muy, mis padres que me criaron, me criaron muy delicadamente. Y, así, de vez en cuando me salía por un riconcito, pero, pagaba la consecuencia. El Señor mucho me lo bendiga. Gracias, hermanos, por todo. Amén. Denle un aplauso a esta mujer. Porque mucha sinceridad existe. Que de tiempo en tiempo le hizo chapuza por ahí a alguien y se fue donde no comería, pero se iba. ¿Eh? Bien. Y yo tengo gusto que una de las mujeres que fue operada durante la semana pasada estuvo también ausente y hospitalizada, pero ya está con nosotros. Y nos da mucho gusto, no voy a mencionar su nombre para que no me pregunten quién fue, pero aquí está. Si al rato ella quiere decir cómo se llama y qué le pasó, ese asunto que ella les informe, pero yo no. Bueno, entonces, vamos a continuar muy contentos con lo que Dios nos dé. Voy a suplicar que estemos de pie en este momento, por favor, porque vamos a recibir. Al orador ocasional, tenemos en juego aquí dos cosas. Me dicen, póngale intérprete a Vicente para que toda la demás gente se dé cuenta que está sucediendo. Pero resulta que Vicente también habla inglés. Y si quiere predicarnos en inglés, pues sería bueno que lo hicieran, porque toda la gente que está aquí habla inglés y toda la gente que está aquí habla español. Así que lo vamos a dejar que hable lo que quiera, lo que pueda, y que Dios nos ayude a nosotros a escuchar. Vicente, ven aquí, por favor. Personalmente no quería sacrificarlo. Él duró una semana en el hospital, hace 15 días que salió, y yo fui a visitarlo a su casa, estuve orando por él, pero se me dice que oré de más porque, pues aquí está ahora. Y Dios lo levantó. Y estamos muy contentos porque estás aquí. Mira Vicente, esta congregación, así como los miras, si no todos, todos, en algún tiempo mencionamos en dos ocasiones pasadas que estábamos orando por ti para que Dios te ayudara a salir de lo que estuvieras, con lo que estuvieras batallando en el hospital. Y Dios le permitió salir. Así que si seguimos orando por él, él se sigue mejorando. ¿Qué vamos a decirle a Vicente? ¡Que nos permita! ¡Paz de Cristo, hermanos! Pueden tomar su asiento. El hermano Jiménez quiere hacerlo un poquito de humorístico, pero no le queda. No le queda, pero él quiere hacerlo. Hermano Jiménez, si nos conocemos, yo creo que un poquito más de unos 50 años, y me da gusto verle y por eso estoy aquí. Es verdad que por primera vez estuve en un hospital yo en toda mi vida. Voy a gustar 85 años, soy mayor que él 4 años, pero no me respeta siempre, me dice tú y de tú y de tú, pero yo sí lo respeto a él. La razón, hermanos, que está diciendo el de esta enfermedad, un día fue, por cierto, un viernes en la noche, me tocó sentir muy mal, me tocó sentir muy mal mi estómago y la puse y la puse y la puse toda la noche. Y el siguiente día, sábado por la mañana, estuve que ir al Urgent Care y pues no me ayudaron. Fui al hospital de Redlands y tampoco me ayudaron. Estuve allí porque me pusieron radiografías y cat skins y so many things. Pero debo decirles que yo nunca sentí dolor, nunca me sentí mal. Me pusieron esas agujas que le meten a uno que ya casi me hacían llorar. Y este, un aparato en el pecho y no me dieron de comer por ocho días. Nada de comer ni de beber. Eso es lo que me hacía, se me hacía raro. Entonces yo seguía sintiéndome bien. Dicen que el corazón debe trabajar entre sesenta y noventa grados, que le llaman. ¿Tenemos alguno que sepa lo que estoy hablando? Our heart should work between sixty to ninety and mine came down to thirty-eight. ¿Cómo la ven ustedes? Dicen que les predica en inglés. El inglés fui hasta en el terminal secundario, el colegio también. Pero, por regla general, me ha gustado mejor mi idioma. El idioma inglés para mí es la segunda lengua. Bueno, diría yo la tercera lengua. Porque yo hablaba latín también, mucho mejor. Pero es un idioma muerto y ya quedó en la historia. Y, hermanos, estuve allí y tuvieron un enfermero que estuviera junto a mi cama, unos cuantos pasos. Toda la noche, porque me sabía que iba a petatear ahí, pero no me llegó el petatús, así de que no petateé. Salí y estoy todavía con ciertos requerimientos para no comer. A mí me gusta comer bien, pero eso de comer puras cosas livianas, pues ciertamente un conejo es muy liviano con el resto, pero en eso quieren que coma. Con todo, hermanos, he estado todavía pensando, mañana, lunes, voy a ver a los cardiologists, en el miércoles voy a ver una de las gastritis, me parece, no me acuerdo. Tuve el día viernes con otro médico, y pues yo nunca veo que me haga nada. Yo me siento bien. Parece que estoy muy grave. Pero yo sé que desde el día que entré al hospital, me llamó el hermano Víctor Prado, el vicepresidente de la asamblea, estaba en el reunión de la mesa directiva, oraron por mí, y han orado mucho los hermanos. Y a mí no me ayuda el Señor, alguno de ustedes lo oye, eso estoy seguro. Y quizá por eso estoy todavía aquí. Pero quiero decirles que yo no tengo miedo a morirme, pero tampoco me quiero morir. Le decía al hermano, a este hermano Salazar, que nadie debe tener miedo de morirse antes de los 70 años. Porque es promesa del Señor, 70 años. Ahora, si los más robustos son 80 años, con toda su fortaleza es molesta y trabajos. ¿Por qué muchos se mueren antes de llegar a los 70? ¿Por qué alguien los mata o se matan solos? Una gente que no vive bien, pues ahora se mata. Porque no vive bien. Tenemos que vivir bien. El día que yo cumplí los 70 años, del pulpo de la congregación estaba yo en Idaho, y mi hermano Salazar decía, el Señor cumplió su promesa, ya para mañana ya no me pertenece, porque la promesa se cumplió. Pero ya han pasado 15 años y todavía me tiene aquí. Sí, pero yo sé por qué me tiene aquí. Porque necesito arrepentirme más, necesito servirle mejor, y necesito hablar más la palabra de Dios. ¿Algún plan tiene el Señor? ¿Cuál es? ¿Cuál es? No sé. Pero yo digo eso. Me da gusto saludarles, y me da gusto mucho ver a hermana Jiménez, a la hermana Jiménez, y a esa muchachita que la conocí, pues sus padres antes que nací, ya la conocí, aunque ya no está muy chiquita, pero de todas maneras las conocí hace muchos años. Hermanos, yo me siento feliz porque miro aquí al hermano Villavicencio, todavía está, todavía está, todavía está Villavicencio, todavía, hermano. Todavía está Villavicencio. Este fue uno de mis mejores alumnos en el curso ministerial, y fue tan, yo no sé si le daría por agradecimiento o por lo sé, pero cuando no tenía sus papeles de las calificaciones, me los mandaba él, y me ayudaba de alguna manera u otra. Gracias, hermano Villavicencio, uno de los mejores alumnos. Yo no sé si yo fue al ministerio o no, lo llevó al ministerio, hermana, este tema le decíamos la abuela, pero ya no recuerdo su nombre. El hermano José Aguilar, fuimos muy amigos él y yo, y pues me siento feliz porque voy a pasar aquí 50 años, y me siento feliz por toda la familia, de los hermanos Aguilar, y los hermanos que conozco. Los que me siento muy agradecido, y a la familia González, y a los que como ellos estaban aquí, de que llegó Satanás, y estaban donde estaba la silla de Satanás, y se le escaparon a Satanás. ¿Verdad, hermanos González? No quieren ni siquiera saber quiénes son. Hermanos, con todo lo que estoy hablando, lo estoy orando únicamente porque me siento feliz porque han orado por mí. ¿Cuántos no oraron por mí, díganme, hermanos? Tengo que ser sincero. Yo no oro siempre por todos los que me piden que oren, no siempre oro por todos, y si oro los que se ven un montón, pero no en particular, o así, personalmente. En veces se oro, en veces no. Gracias, hermano, por su oración, y por la de mi esposa también. Primera vez que estoy yo en un hospital, en ochenta y cinco años de edad, comiendo lo que Dios me da, chicharrones, carnitas, frijoles, de lo que haya. Hasta ahora, hace tres semanas, que ya no he comido igual, pero al ratito voy a comer igual con la ayuda de Dios. Si Dios quiere, si no, pues me voy. Con todo, hermanos, quiero agradecer a los hermanos, hermano Zapata, I'm sorry, I feel very bad about you, because you're supposed to preach today, and you're going to fast today, and I'm going to eat your meal. God bless you. Yo quería que yo lo hubiera predicado. Hermanos, también a mí me gusta oír. No creen que no me gusta predicar. Me gusta predicar, sí, pero también me gusta oír. Y dice el libro, bienaventurado los que oyen, yo también necesito oír. Me da mucho gusto ver a estos muchachos de graduantes, de ser graduados de la secundaria, yo creo apenas, ¿verdad? ¿O tú viste a la escuela ya? ¿Eso de ustedes? ¿Viste graduado de la escuela o de qué? Es lo que digo, high school. ¿No me dices eso? Les tengo un secretito que ustedes no saben. Mi hijo, el mayor, se llama igual que yo, nomás que como son muy americanos, so-called americanos, yo soy más americano que ellos, pero ellos dicen que son americanos, y se pone Vincent, no se pone Vicente. Y cuando él se graduó de la escuela secundaria, me gradué yo juntamente con él. Yo estuve en México en la escuela allá, pero aquí fui a la escuela también, y cuando él cumplió el tiempo para graduarse, entramos marchando los dos en la fila de graduación, en la Coachella High School, la única high school que había en ese valle por muchos, muchos años. Ahí se graduaron con todos mis familiares en esa área, y en esa área está un cementerio, donde casi todas mis familias están allí, y ya tengo yo en mi, ¿cómo se llama ese? Es como un wheel, pero tiene otro nombre, Family Trust, que el día que me muera, me llevan a enterrar a ese cementerio. No vayan a quemarme, porque yo no creo mucho en eso, en que se quemen a los cuerpos, porque si se queman aquí, luego también allá, por otro caso. Con todo, hermanos, quiero hablar un poquito de la palabra. Hermano Pastor, dígame usted, desde el caso, pues estoy seguro que lo haces un poquito atravesado. ¿Cuánto tiempo voy a tener para hablar? Solita la una, cuatro minutos. Hablarme el tiempo que pueda. El tiempo que pueda. ¿Sabe por qué me dice eso? Porque como no como muy bien ahorita, cree que no tengo fuerzas, pero no se los olvide, yo no creo en que el ministro debe de preparar un sermón con notas, y ahora están las computers, y qué sé yo. Yo también tengo un computer, pero no me gusta. La tengo muy buena computer, he escrito, la uso para el typewriter, nada más, la computadora. Porque cuando estuve yo en el estado de Utah, ya era un jovencito, hijo de un pastor allá, por la computer, yo no sé qué fechoría sería, estaba en la computer, llegó la FBI, lo levantaron, y lo echaron a la cárcel, y está en la cárcel. Por muchos años. Yo no sé qué tanto haría. Entonces las computadoras no son muy recomendables, en mi opinión. Y ustedes viven el tiempo de la computadora, yo viví en el tiempo cuando decían, allá cuando llega el año a la hebra, lo único que había, y en ciertas áreas nomás, era el telégrafo, de teléfono, ni sabíamos que era eso. Por último, ni luz eléctrica había, donde yo me crié, ni siquiera eso había, hermano. Si es que yo viví en una área rural, bastante aislada, y me crié allá, al estilo de los cowboys, y me gustaba de rodear los huesos, más charas que hoy. Porque eso es bonito, esa vida un poco agitada. Pero bueno, cada quien a su tiempo. Pero también, hermanos, en el tiempo mío, yo voy a ajustar ya casi 70 años predicando el Evangelio, que yo me entregué al Señor. La asamblea la conozco desde cuando nuestro hermano naba el presidente todavía. El hermano naba después del presidente en 1950, aunque volvió en 1963, el día precisamente que cayeron dos presidentes en Estados Unidos. cayó el presidente John F. Kennedy y el presidente Benjamín Cantú. Los dos cayeron ese día de su lugar. Al presidente de Estados Unidos lo mataron, al presidente de la asamblea lo quitaron de la presidencia. ¿Quién de ustedes se acuerda de esto? Sí, pues esta vieja es casi igual que yo. Pero a ver, ¿quién se acuerda por ahí? De los hermanos. ¿Usted se acuerda, hermano, de Vicencio? Sí, pues ya ustedes también ya casi llegan a los 80 también. Casi, casi. ¿Sí o no? Ya los pasé. ¿O ya los pasó? Entonces, hermanos, conozco la asamblea de esa manera. Yo, y el hermano que me estuvo tratando de ayudarlos, de alguinarlos, tratando de tiempo de las computadoras. Hermanos, dice mi Biblia, nada de lo que hay ahora es nuevo. Todo lo que hay ahora ya fue. ¿Oí oí lo que dije? Todo lo que es ahora ya fue. En la palabra nos encontramos que hay una cosa que todavía no llega a los científicos en que los hombres volaban por el aire como grandes caballos que por la cabeza echaban lumbre y también por la cola. Millones de guerreros por el aire volando en esa manera. Algo así. ¿Ha leído la palabra mi hermano Zapata? ¿Ha leído eso? ¿Por qué los aviones en la Segunda Guerra Mundial ya eran sabiositos que había? Ya por la cabeza aventaban las metralladoras de traban fuego y por la cola también. Eso son cosas figuradas pero la vida todo lo tenemos. Eso de la computación y al ratito va a haber tal vez que a estos muchachos no les toque todavía pero a lo mejor sí van a volar solos sin tener que montarse un avión. Van a tener una forma de diríamos una manera de una guarnición si saben lo que es eso y van a volar por el aire bíblicamente ustedes no lo han leído no lo conocen pero van a estar volando por los aires. A mí no me interesa eso nada absolutamente lo que me interesa es que como dije antes que mi tiempo se cumplió lo que me interesa a mí es que cada día que viva lo viva como si Cristo fuera a volver ese día. Pero hermanos en la Comisión General pasada que tuvimos había un plan de que se hablara mucho sobre la identidad de la Iglesia el obispo presidente que asumió la autoridad del expresidente había planeado todo ello pero yo nunca me di cuenta que se hiciera pero sí es importante que la identidad de la Iglesia debe hermanos volver ¿por qué? porque estamos ahora como el hermano dijo que hacía tantos años en la televisión la televisión comenzó en el 1950 en el público en 1950 en 1949 comenzó el seguro social ¿se acuerdan hermanos hermanos Villavicencio? en 1949 no había antes seguro social más de para las grandes empresas y así también viene la televisión y la televisión es algo que tiene mucho de bueno pero también tiene mucho de malo en todo lo que se hace tiene mucho de bueno y mucho de malo ¿dónde comienza todo esto? en el jardín del Edén había un árbol que era el árbol de la vida oiganlo bien árbol de la vida pero había otro que era de la ciencia del bien y del mal con todo no había mal el mal no comenzó en el Edén comenzó arriba en el cielo el ser primeramente angelical que hizo algo en contra del plan de Dios fue Satanás y lo que estaba en el huerto del Edén ese árbol es usted y yo yo tengo mucho malo en mí y también usted aunque no lo crea hay hermanos que dicen hermanos me eres portado de maravilla rete bien mentirosos no es cierto eso porque siempre fallamos en alguna manera o en otra por eso dijo San Juan si estamos en luz como él está en luz la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado porque seguimos nosotros participando del pecado los hombres con las esposas casi siempre una riña otra riña una averiguante otra averiguante que se yo y ya hubo algo malo ahí sin embargo venimos a la iglesia y estamos santo 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 pero no es cierto tenemos que arrepentirnos todos diariamente y poder agradar a Dios esta es la doctrina apostólica y de ahí voy a hablar un poquito me dijo el hombre que todo lo que pudiera si Dios me bueno el domingo pasado prediqué en la iglesia en Benin y dije a los hermanos hace muchos años era yo muy joven no me acuerdo si fue el año 1949 o 50 no me acuerdo que año nuestro hermano obispo de la Baja California se llamaba se llamaba este déjame llamar como se llamaba este hermano el obispo de ahí el pastor de la primera iglesia en Mexicali Telesco losanos se llamaba el hermano ese hermano estaba predicando así como estoy bueno que toda esta cosa aquí hermano yo creo que estaba uno deje a todos los músicos y los ponga allá abajo de una vez en mis tiempos esto era no, no, no y ahora sí, sí, sí ¿saben por qué hermanos? tengo un poco sentimiento yo con los hermanos los pastores si hay cambio en la iglesia los pastores son los que tenemos la culpa los pastores y nadie más no lo creo usted pero es que lo creo you're a pastor so be careful I was a pastor for 55 years and God knows cuando fui para Irajó me entregaron a todo el distrito que compone Utah, Irajó y parte de Oregon me entregaron todo el pastorado y en la primera reunión de los de la mesa electiva y del pastorado de ese distrito dije yo hermanos yo vengo aquí para que se imponga el sistema de la asamblea porque ustedes no lo tienen y hablé mucho y dije que no esté de acuerdo conmigo dígamelo para reemplazarlo y reemplacé dos y el asunto se arregló si no pues tenemos que hacer algo y eso es muy importante con esto quiero decir hermanos que cuando yo estaba como discípulo mi primer pastor pues se llamó Ramón Estrada un hombre chaparrito gordito era una maravilla de hombre dinámico pero muy consagrado al servicio de Dios el hombre que me instruyó a mí por primera vez después el hermano se llamaba Pedro Luna y después anduve hasta de chofer del hermano Antonio Castañeda Nava del hermano Ramón Ocampo un poco también con el hermano Arturo Remosillo el hermano Isaac Cot Epifanio Cota y todos ellos de aquellos años yo me crié hermanos en la primera generación después del 1906 que se le llamó el Espíritu Santo y me siento feliz porque recién convertido en la iglesia el Señor me proveyó de hombres muy consagrados para servir a Dios y eso es precisamente lo que yo he visto a través de mi ministerio que los pastores somos los culpables y si ustedes han leído el libro de Apocalipsis van ustedes a encontrar que había siete iglesias había siete ángeles en esa Asia Menor y nunca hablaba el ángel de Dios a la iglesia y hablaba al ángel de la iglesia y quién era el ángel de la iglesia de una manera figurada y real efectiva el ángel de esta iglesia es el hermano Jiménez aquí no lo ven ustedes así ese viejo es el ángel de Dios aquí este hombre tiene la autoridad para matar a matar a usted y para soltarlo delante de Dios te digo es verdad no se usa esa autoridad por eso cada quien hace lo que hace vive como vive y todo está bien eso no es de Dios absolutamente no miren dice mi Biblia esto conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada yo como carita arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima pero cada uno cada uno mire como sobre edifica porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto el cual es Jesucristo y si sobre este fundamento alguno edificare oro plata piedras preciosas madera hieno hojarasca la obra de cada uno será manifiesta porque el día la declarará pues por el fuego será revelada y la obra de cada cual quien sea el fuego la probará si permaneciera la obra de alguno que sobreedicó recibirá recompensa si la obra de alguno que se quemare él sufrirá pérdida así bien él mismo será salvo aunque así como por fuego no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros una pregunta bien yo como perito arquitecto hermanos la palabra perito arquitecto no es cualquiera vulgar arquitecto porque habla de perito el perito quiere decir que tiene peripecias eso quiere decir la palabra perito que usa las peripecias o las hazañas y San Pablo recibió de parte de Dios la capacidad intelectual de un hombre completo en cuanto al trato de Dios y él que hablaba no porque él quería hablar sino porque Dios hablaba a través de él y de esa igual manera los siervos de Dios en la actualidad deben de hablar no porque ellos quieran hablar deben de hablar porque Dios les da que hablen Cristo dijo cuando vayáis ante los gobernantes o a diferentes áreas o los reyes nunca penséis que vais a hablar porque el Espíritu Santo dará palabras en aquella hora para que podáis responder y eso es lo que el ministro de Dios hace estudiar la palabra indagar reinquirir y encontrar lo necesario y luego ayunar y orar constantemente para que Dios sea el que la use cuando va a exponer el mensaje y que sea inspirado por Dios y no por la ética del hombre porque el hombre tiene muchas características de sabiduría pero Dios hermanos respalda Dios hermanos da sabiduría pero no de la que el mundo da San Pablo dice que la seguridad del mundo es diabólica no dicen amén la sabiduría del mundo es diabólica y la iglesia del Señor hemos recibido sabiduría no del hombre sino sabiduría de Dios yo no digo que la educación es mala la he respaldado 150% la educación pero que la criatura sepa que la educación es algo que le puede ayudar para su vida natural pero nunca le puede ayudar del todo a la vida espiritual la vida espiritual se requiere sabiduría como dijo hermanos Job en el capítulo 28 me parece versículo 28 dice aquí dijo Dios al hombre el principio de la sabiduría es el temor al Señor y el apartarse del mal es la inteligencia pero no con la sabiduría del mundo ayuda para el hombre mundano mas el hombre de Dios hermanos no está pensando en el bienestar los jóvenes que están estudiando están pensando en estudiar para una carrera estoy de acuerdo que se abra un paso para una carrera pero lo más importante era abrir los pasos para la carrera que dijo San Pablo hermanos que corramos de tal manera para obtener el premio y esa carrera es la carrera espiritual el hermano el hermano dice yo como perito arquitecto un hombre capacitado un hombre que dijo hermanos unas palabras tan sabias porque habla del fundamento porque el fundamento ya está puesto el cual es Cristo y la gente en la actualidad cuando yo hablo del mundo alguien piensa que se refiere a la gente que no va a la Galicia no hermanos es una minoría una poquedad lo que está agradando a Dios y Cristo responde al discipulado señor son muchos los que salvan dijo el señor esforzado a entrar por la puerta estrecha porque ancho y espacioso es el camino que lleva a la muerte y muchos son los que van a él por él pero estrecho y angosto el camino que lleva hacia el cielo y muy pocos son los que van por él San Bernardino es una ciudad que tiene cuantos habitantes hermano pastor existente pastor cuantos tiene San Bernardino yo si a mi me gusta saber donde yo voy cuanta gente hay en el pueblo cuantos son y me gusta meterme hasta lo que no me incumben veces pero me gusta hacerlo vamos a decir que tenga unos 100 mil habitantes de San Bernardino o poco más 200 mil ok 200 mil que no les parecería bueno que siquiera el 10% fueran apostólicos el 10% siquiera donde estuvieran donde ocupieran pero ni eso yo solamente hermanos en todas las iglesias que me han conseguido levantar que son 8 y 2 misiones y otras 3 en Airebo hermanos solamente en un pueblito pequeño he alcanzado el décimo o el diezmo hay una una estación de de terrocarril yo no pensé de bueno yo no sé si estoy estará allá me va por el camino que va para 29 pounds daban un pueblito que se llama en voy por allí de vuelta para allá para el lado del norte una estación de terrocarril se llama Kelso Kelso se llama esa estación había 99 habitantes ahí y 10 aunque sea ahí formé ese grupito de 10 hermanos bueno el diezmo estaba bien verdad era para el señor que bueno que cada pastor tuviera diezmo siguieron donde estaba pastoreando sería una gran bendición pero saben por qué porque la congregación ha sido mal enseñada la congregación es la que reproduce a las ovejas no es el pastor la congregación miren por ejemplo estos niños han sido reproducidos de algunos de ustedes así es la congregación debe reproducir a la congregación a la gente el pastor tiene que pastorearlos para hacerlos alimentarlos guiarlos dirigirlos ese es el trabajo del pastor entonces cuando la gente de nosotros esté bien enseñado vamos a ver que mucha gente se está perdiendo porque tenemos la Biblia aquí bajo el soavo para calentarla pero no tenemos la capacidad y el deseo de hablar a la gente en la ciudad de Torreón Cahuila cuando yo estaba allá en Cochela viajé yo para aquella ciudad porque mi esposa tiene muchas familias allá por el lado de sus padres de Cianza tenían 10 muchachos de una familia y todos de ellos eran abogados otros ingenieros otros bancarios todos bien educados y hermanos se los junté a todos y les dije ustedes irán a buscar a Dios porque tienen que ser salvos tienen profesiones y es magnífico todo ello y los llevé a la iglesia a todos a la iglesia de Torreón Cahuila donde el hermano José Ortega fue pastor allá ahí los llevé hermanos y oyeron la palabra les gustó y pues tenían que regresar y yo nomás fui a unas vacaciones y a llevar a la esposa a ver sus familias entonces al pastor le dije hermano y a los diáconos esta gente se los encargo vayan a ver a sus casas pues a las como a los dos años regresé y le dije yo a los a los familiares pues fuimos una vez nos metimos ahí estamos y parados ni quien nos atendiera que hacíamos pues nosotros en un lado nadie nos procuró nos sentamos y ahora también fue a un lado nos venimos hermanos me dice uno hermano de los del ministerio ah como me dio rabia se me subió la sangre como no digo al 90 yo creo al 190 de alta la presión pero hermano fíjese son abogados son ingenieros como vamos a hablar nosotros unos labradores acá del campo a semejante autoridad pero no y nomás ya hasta me decía como son de burro una cosa fea hermanos esa gente es la más miserable miren unos andaban denunciando otros andaban alcohólicos esos abogados toda esa gente era miserable ante Dios y decía pues tío quédense aquí con nosotros yo como iba a quedar allá pues tenía que todo acá en Estados Unidos y no podía quedarme hermanos nunca se fijan ustedes en esa gente miren Pablo aunque era un hombre preparado secularmente él no se enfrentaba nomás al hombre a su nivel de él esa gente que tiene más educación es la gente más ignorante de esto hermano es la gente más ignorante de la palabra y usted con la palabra de Dios puede hablarle hasta el presidente Obama si usted quiere el que sea porque ellos también necesitan salvar su alma pero la iglesia tenemos que trabajar me he dado cuenta últimamente aquí que traen un programito que ya sacan piojos con él que la estrategia de Jesús y que sabíamos de la estrategia de Jesús nosotros cuando predicamos antes hermanos nosotros íbamos de puerta en puerta a hablarle de las almas de pueblo en pueblo comencé con la iglesia hermanos en Cochela con la iglesia en Meca la iglesia en Palm Desert la iglesia en Palm Springs la iglesia en Desert High Springs y luego la iglesia en Benin en San Jacinto y en Pomar en todas esas partes hermanos hablando la palabra Dios levantó las sombras una vez el hermano era ya obispo hermanos fuimos y compramos un templo católico se acuerdan un templo católico en la ciudad de Pomar y nos lo dieron por 35 mil dólares eso fue lo que pagamos nomás le di que tomaron las cruces estaban por ahí y ahí está en pie todo ese templo y no teníamos nada de estrategia la estrategia está en la Biblia que vayamos nosotros a de hogar a hogar a hablar la palabra y ahora no sacan luna cada rato que la estrategia de Jesús pero cuál estrategia de Jesús ahí está la palabra de Dios todo con esto estoy diciendo hermanos que la iglesia los miembros deben saber que ustedes son los responsables ante Dios de que hay gente que ni a un vecino le habla siquiera y en veces son tremendos en la ciudad de Cacero sí vivió 22 años en un lado de mi casa tenía una familia que eran este eran mormones y a la otra eran católicos y ese que eran católicos pues era era mexicano por si se llamaba Santos Santos Ayala 13 años le hablé para que se convirtiera 13 años pero nunca lo dejé era el director que corren la iglesia él mandaba todo para acá y para allá y se convirtió y me dijo ¿sabe qué? ahora voy a hablar de que hay gente de que no señor no vaya prepárese mejor no pues mi hermano me echaba un fuego ya me echaba en la pederada y dije eso se saca usted por no prepararse para hablar para ir a hablar de Cristo tenemos que prepararnos hermanos tenemos que tener la enseñanza para que al fin se goce ¿por qué hermanos? el fundamento ya está puesto en la iglesia yo no sé este templo fue el tercer templo de la asamblea aquí fue así en la iglesia la primera Juan Caléxico el segundo fue en India el tercero fue aquí yo no sé aquí pero el que era en India yo fui pastor también ahí hermanos tenía como unos tres pies de ancho el dicho de ser el fundamento y este tenía como tres cuatro pies de hondo y todo de pura piedra y cemento piedra y cemento estaba pero bien fundamentado aquel templo hermanos ese edificio no era muy grande pero el edificio que tenemos ahora hermanos personalmente usted es el templo usted hermanos es el templo el Espíritu Santo debe morar en usted ahora que necesita usted para que el habitante que va a estar en usted pueda estar ahí seguro como la señalza que Cristo pone del que fundó su casa sobre la arena vinieron tempestades y vinieron huracanes y golpearon contra la casa y la tumbaron pero que tal aquel otro que había otra casa que tenía un fundamento que el hombre no únicamente escarbó dice acabó y andó hasta encontrar la peña y ahí sentó el fundamento de su casa y su casa no cayó hermanos el fundamento que Pablo oiga aquí digo he puesto el fundamento ahora si alguno sobre edifica vea como sobre edifica hermanos quiere decir con esto que la enseñanza apostólica debe hablarse siempre la misma ah pero mi la moda ahora la educación ahora estos jóvenes ya no pueden necesitan esto y necesitan lo otro es cierto eso Dios me dio a mis cinco hijos y adoptamos dos porque no completamos con los cinco y todos recibieron educación y todos se convirtieron excepto uno todos están en la iglesia porque un pastor debe saber que lo primero es su familia la esposa y los hijos es lo primero y San Pablo hasta exhorta a aquel que es enseñado o enseña y sus familias andan perdidas porque tenemos que andar buscando gente por allá cuando tenemos en la casa la necesidad necesitamos entender que hermanos se necesita que la persona tenga su vista puesta en la enseñanza y en la doctrina dijo San Pablo a Timoteo ten cuidado de ti mismo y luego de que que más sigue hermano a ver hermano que más sigue ahí no se acuerda ahorita ya saben que dije algo ahí muy especial ¿eh? ten cuidado de ti mismo y de que no de los que te oyen no no la doctrina la doctrina ahora persiste continúa afírmate en ella pues haciendo esto a ti mismo salvarás y a los que te oyen entonces hermanos por aquellos años quizá hace unos 40 años prediqué un sermón en un sitio distrital en Ruedes y yo prediqué ahí que la iglesia estábamos en un gran problema porque modas van y modas vienen y los hermanos mayormente las hermanas tienen tendencia a las modas a ver cómo se visten y a ver cómo se ven y luego esas pinturitas un poco pink because I'm so pale I like to look myself a little more pink y ahí están con esa comezón los vestidos si los traen a la rodilla quieren traer dos, tres pulgas arriba de la rodilla o es una cosa increíble como la gente luego siente la tentación a la moda hermanos la iglesia nunca debe de ir por modas la palabra de Dios no cambia la que se predicó hace dos mil años se debe predicar ahora en otros tres mil años debe ser lo mismo ¿por qué? porque el fundamento ya está puesto ya está la enseñanza no se cambia hermanos dije hace rato dije yo que me felicitaba mucho los hermanos que pasaron por una tempestad aquí yo creo personalmente que los hermanos que sufrieron esos terremotos o terremolinos ya ven ha hablado de este si alguna vez han visto ustedes han ido para el este ya comenzando de Arkansas Oklahoma y Mississippi en todos los estados donde quiera hay tornados tornados o cyclones como le llaman quiera llamarle y como destruye gente hogares todo hace pedazos a veces que van volando las bajas por el aire así parece cosa de chiste y aquí también aquí llegó esa tempestad yo creo que iban volando las bajas y los animales por el aire porque ya los traían ahí pero había gente ahí aquí que estaban sentados en la roca y agarrados de ella hermanos nadie podrá hacerle frente al hijo de Dios hija de Dios que tiene la enseñanza en sí y no importa quien venga o quien vaya y el diablo sabe a quien llegárselo hermanos me da mucho gusto pensar esto que dice aquí si alguno sobre edifica voy a decir a ustedes algo que si ya lo oyeron magnífico si no lo van a oír o si ya lo estudié en Holanda yo magnífico también pero dijo yo hace rato que el pastor era responsable y es cierto pero casi ningún pastor ha podido retener a la iglesia yo conozco un pastor en esta área que bautiza muy seguido pero tiene casi gente porque no es nomás bautizarlo es por ejemplo por aquí hay una hermana una parita un niño chiquito por ahí por ejemplo ese niño está chiquito usted está atrás ¿sabe conocido usted hermano que la camisa del ángel está chiquito ese niño pero si lo dejan solo a él ¿qué va a pasar si lo dejan solo? se va a morir pero si le dan su alimentito como debe dárselo el niño va a vivir así los de los rey bautizados tienen que seguirse alimentando de una manera que su alimento les sea nutritivo y eso les ayuda pero hay que decir algo peligro en los tiempos de Moisés el gran hombre más manso que todos en la tierra no había otro tan manso como Moisés con ese hombre Moisés Dios habló cara a cara de una manera como estaba con otro hombre así habló Dios con Moisés subió a la montaña para recibir de Dios la enseñanza por 40 días y 40 noches hermanos y cuando bajó de la montaña déjame decirles como estaba todo el encargado que dejó allí que era el primer sumo sacerdote llamado Aarón la gente lo convenció para que hicieran un ídolo para regresarse a Egipto de donde habían salido y dice que también traigan todas las joyas se quitaban en ese tiempo las mujeres traían joyas con ollas ahora talerrancadas y muchas joyas las hicieron del oro ese las joyas un becerro y dijeron este es el Dios que te sacó de Egipto y te va a llevar de vuelta para Egipto ya estaban danzando de contratamiento porque tenían un Dios fíjense el pueblo que le ganó a Aarón oye lo que estoy diciendo hermanos bajó Moisés se encendió tanto ese furor y no lo culpa el pobre viejo que hasta quebró las tablas de la ley vengan para acá ahora ese becerro quémelo háganlo ceniza y tómese en agua y se fueron pero ellos le ganaron a Aarón eso la congregación doblegó al siervo de Dios pero eso no es todo también a Moisés lo doblegaron le voy a decir a Aarón cuando llega un hombre con Cristo le dice ese maestro ¿el hizo dudar a la mujer divorció divorciarla? querían porque hay hombres muy brigones que quieren otra y otra no se sacian y quieren mujeres y mujeres acaban muchas hay más que hombres pero resulta que dijo el señor dice pues ¿qué dice la ley? pues Moisés nos permitió permitió carta de divorcio y se ha dado carta porque Moisés la permitió fíjese no debía de haberlo hecho Moisés sin embargo tercas y tercas y tercas y tercas como ahora ya muchas mujeres ya no se tapan la cabeza porque el pastor no le dice nada y no se puede no te fijas al cabo ni se fijan ni dice nada no debes de pensar que el pastor es el que lo está condenando sus propias obras su actitud en la forma que viven debes de pensar que al pastor debe respetar de hacerlo sí pero en cuanto a lo espiritual directamente es Dios con quien estamos tratando todos es Dios y tenemos que tener cuidado hermanos Dios Cristo dijo sí cierto Moisés nos permitió carta de divorcio por la dureza de nuestro corazón mas al principio no fue así no fue así entonces hermanos a los siervos de Dios en la actualidad es lo mismo naturalmente los quieren tener congregaciones de dos trescientos quinientos mil hermanos aquí en el pastor un pastor aquí de este distrito andaba en el pueblo y se encontró una hermana y le dijo la hermana paz de Cristo hermano amén hermana ya la saludó dijo mamá dijo ¿dónde se congrega usted? pues allí con usted hermano fíjese es cierto eso me lo contó el mismo pastor no sabe ni siquiera quiénes son los miembros el pastor debe conocer a los miembros por nombre en donde viven y que hacen y como viven y que necesitan el pastor debe saber todo eso de los miembros ya ni siquiera la conocía ¿para qué tienen tanta gente si no la pueden atender? bíblicamente un pastor debería tener solamente cien ovejas cien ovejas el día que complete cien ovejas hermano Jiménez pues ojalá que tengan muchos perros para que le ayuden ¿con qué se ríe hermano? el hermano Jesús Petor de un disco sur de California decía que así como los pastores del oriente tenían perros para que le ayudara a recoger el ganado también en la iglesia los diáconos eran los perros del pastor si porque el pastor tiene el derecho de decir a un diácono hermano mire los hermanos aquellos no han venido por días vaya a ver qué pasa y atenderlos y si tiene muchos pues entre más tenga más vano con esto quiero decir hermanos que la iglesia siempre ha sido en gran parte tan dura y sabe lo que dijo San Pablo cuando habla de Israel lea usted el capítulo 10 de la primera carta a los corintios el último versículo dice así dice más acerca de Israel dice todo el tiempo extendí mi mano a un pueblo rebelde y contradictor así lo trató San Pablo al tiempo de aquella gente de igual manera ahora a usted le dice una mano esa mano no es así como usted dice estamos en otro tiempo usted de la escuela vieja soy de la escuela que comenzó en el 1900 o sea perdón el día del pentecostés de esa escuela soy yo así de que usted no ve de esa escuela anda un poquito desviado no hay diferencia de doctrina no hay diferencia de la palabra Cristo dijo el cielo y la tierra pasarán pero mi palabra que dijo el Señor no cambiará no pasará lo que dijo antes lo va a decir ahora y yo hermano dijo que a ver cuánto aguanto pero ya van a ser las dos si quiere que me calle me calle hermano yo soy obediente no me dijo nada hermanos fíjense en esa parte que habla ahí dice porque nadie puede poner otro fundamento que está puesto que es Jesucristo la gente en el mundo tiene muchos dioses pero nosotros no tenemos más de un dios más de un Cristo cuando tú y yo en el colegio tomé una clase que se llama Religions of the World había 375 religiones reconocidas en el mundo pero sectas o independientes pues habrá millones de religiones a muchos que más se salen de la iglesia ponen su mundito aparte dos, tres, cuatro cinco familias y es otra iglesia pero digo reconocidas gracias que nuestra iglesia no es reconocida en todo el mundo pero en ese tiempo mucha gente no lo era y estoy diciendo esto hermanos que todas las religiones tienen la Biblia algunos tienen poca diferencia la iglesia de los soco o testigos de Jehová tienen una Biblia que ellos hicieron por ellos y para ellos le falta mucho esa parte final del capítulo 16 de San Marcos no lo tienen en su Biblia y muchas más la iglesia adventista también retuvo la versión del 1909 y no aceptan la 1960 porque la Biblia de 1960 que es la que uso yo no tiene la palabra sábado y ellos se llaman sabadistas o saben de algo así va el nombre de ellos y no aceptan esta Biblia la Biblia también de los testigos de Jehová que le falta mucho no aceptan la Biblia en inglés de King James saben por qué no la aceptan porque si no se han fijado ustedes ¿quién de ustedes usa aquí la Biblia en inglés? ustedes la Biblia fíjense a ver si encuentran la palabra Jehová en su Biblia y cuando la encuentran me dice ¿eh? hay un solo una sola vez nomás que tú usas la palabra ¿ahora qué va? pues todo es dolor pero como ellos son Jehová bueno pues no cabe no cabe la palabra entonces por eso tiene su vida por separado lo que quiero decir con esto hermanos que la palabra de Dios no ha cambiado jamás los hombres tratan de cambiarla pero no se los olvide voy a terminar yo porque este este sermón pues yo lo llamo sermón equipositivo puedo usar lo mínimo tres horas y no me van a aguantar ustedes miren este esto que les quería mencionar porque es muy muy importante la verdad es hermanos que la gente que así vive o así cree viven una vida tan muy como diría muy este con muchos métodos metodistas siendo todos diferentes nosotros no debemos ser de ninguna manera diferentes fíjese lea usted capítulo 1 versículo 10 de la primera de los corintios dice yo ruego hermanos por el nombre de jesucristo que hables todos una misma cosa que sean todos de una misma mente y de uno parecer que haga divisiones y desde que yo me convertí al señor hermanos el primer pecado que se registra en la palabra de dios la primera división la hizo satanás en el cielo y para acá había divisiones por donde quiera y siempre causa dolor trae problemas y trae muertes y que no haya entre vosotros divisiones sino que todos sean de una misma mente y de uno parecer y san pablo dijo que nosotros tenemos la mente de quien hermanos y si tenemos la mente de cristo entonces dijo san juan el que dice que está en cristo debe andar como el anduvo anda usted como el anduvo hermanos como cristo anda usted como el anduvo cristo como estamos cortos verdad lejos entonces hay muchos lugares para mejorarnos de esas so many places to be to make improvement todos comenzando conmigo no crean que porque yo predico la palabra ya me acorda la santidad por las mejillas lo que me corres en vez es la mugre lo cierto es que tenemos que pensar que la santidad no está en lo que se mira sin lo que hay por dentro porque todo lo que entra no es lo que contamina al hombre sino lo que sale de la boca del hombre ¿por qué? porque con el corazón se cree para justicia y con el corazón se hace profesión para salvación quieren que termine este sermón lo termine un día que el pastor me diga y vamos a terminar con una hora y media más Dios los bendiga Dios los guarda hermanos ahora por mí y quiero que mi hermano Jimena se dé cuenta que aunque es cierto que estuve en el hospital y no comí nada por 10 días de todas maneras miren ni creo que he rebajado nada pues estoy esperando que me digan que para no porque mis hijos todos creen que no debo no debo de tomar soda que no de esto y de otro ¿y dónde sacan tanta cosa? ¿sabes cuándo? Dios los bendiga he vivido toda mi vida comiendo todo lo que me gusta y encuentro y hasta ahora por primera vez a lo mejor me faltaba que me fuera allá pero ustedes me detuvieron si me detuvieron gracias hermanos Dios los bendiga todo tiene su tiempo tiempo de comer tiempo de dejar de comer tiempo de beber tiempo de reír tiempo de callar como conocemos muy bien al predicador del tiempo en una ocasión que vino le dije mira si no predicas bien voy a poner a Juanita a cantar para que enderece lo que tú no pudiste hacer pero es parte de lo que nosotros manejamos con la familia Juanita el hombre predicó y nosotros lo oímos todo y el que oye pues escucha y atiende yo quisiera en este momento hacer algo por este hombre que estuvo en el hospital y que a lo mejor de tiempo en tiempo va a seguir yendo porque dice que tiene un montón de citas entonces yo personalmente le voy a ayudar con 50 dólares y tal vez de la iglesia puedo tomar otro poco de dinero pero quisiera que me ayudaran para poderlo ayudar al hombre en el último tiempo de su etapa ministerial familiar y algo más que nosotros siempre tenemos la precaución de hacer en pro de los pioneros de nuestra iglesia les invito que estemos de pie en este momento fueron a buscar un gaso milagio por allá aquí quédate conmigo hermano y todos los hermanos que traigan una ofrenda de amor para ayudar a nuestro hermano les agradezco mucho todo lo que se pueda hacer a favor de la familia muchas gracias yo espero que Dios les pague mucho les recompense y deseamos que nuestro hermano al ir al hospital otra vez con sus doctores allá todo esté en orden físicamente y que Dios los sane de todo lo que esté batallando hermano Vicente la congregación te agradece todo el comentario que hiciste todo es verdad todo es bueno y esperamos que Dios nos siga ayudando en todo lo que nosotros necesitamos después que nos despidamos de esta actividad los graduantes ocupen una mesa allá en el comedor juntos para que se sigan gozando y los hermanos que tengan oportunidad de pasar también acompañarlos hagámoslo para que todos juntos participemos de un compañerismo fraternal y de un momento agradable con los que se han graduado este día yo espero que Dios los bendiga a todos ustedes hace un momento que se dijo que soy el pastor de la iglesia y que soy el culpable de todo échenme a mí la culpa porque tienen la oportunidad de hacerlo pero si se portan bien no tienen de que culparme nos portamos a la altura Dios los bendiga y voy a suplicar en los manos a Pata que nos despida con un abrazo oremos de Dios Señor Jesús gracias por habernos conseguido estar en tu casa Señor en esta hermosa tarde gracias por tu palabra que hemos oído en esta hora Señor te alabamos te bendecimos te honramos te glorificamos Señor Padre mío bendice a esta juventud Señor rogamos por ellos que adentrar Señor en estos colegios en estas universidades pedimos ellos nunca pierdan su identidad que Señor ellos sean Padre mío los hombres y mujeres que lleguen Señor a esos lugares en donde tu Señor los uses los los uses de una manera muy especial Señor en medio de cualquier circunstancia en medio de cualquier problema en medio de toda la filosofía que hay en este mundo en medio de esas corrientes Señor tan fuertes que han arrastrado Señor a la humanidad Señor al pecado y a la inmundicia rogamos por esta generación Señor que se levante y que tu los uses Señor que pongas temor que pongas Señor autoridad palabra entendimiento sabiduría y que sean hallados mejores Señor que cualquier otra gente Señor son tus hijos y Señor son trigo para tu alcoolí y no son paja para el infierno Señor proclamamos bendición Señor para ellos en el nombre poderoso de Jesucristo a quien sea honra y gloria desde ahora y para siempre amén Dios les bendiga hermanos pueden pasar al cómodo por el infierno por el infierno de Jesucristo